Música Seguimos en Constanza y seguimos hablándoles de fresa. Ahora estamos en un ambiente controlado y en un tipo de cultivo diferente o tecnología diferente. Esta es de hidroponía. Y ahora el ingeniero Tomás Villamán nos va a explicar ahora en qué consiste esta tecnología. La hidroponía es un sistema de cultivo. Donde no se usa el suelo propiamente dicho como medio de producción, sino se usan materiales artificiales. Entonces, ¿qué se busca en un material artificial? Se busca que se asemeje lo más que se pueda al suelo, que tenga movimiento lateral, que retenga la humedad, que drene y que tenga propiedades del intercambio de cationes que tiene que producirse entre el suelo, entre el medio y la planta, sea efectivo. ¿Qué conlleva eso? Conlleva una fertilización especial, lleva un manejo del pH. O sea, uno tiene que saber con qué tipo de pH uno cuenta en la solución, tomando unas muestras que se toman al final de las camas. Hay una... uno toma muestra y mide la conductividad, mide el pH, y uno sabe lo que está aportando. La cantidad de riego que se da también es diferente. Nosotros tenemos que regar dos y tres veces al día para no tener exceso de riego en el invernadero. Y muchas cosas en cultivo que tenemos que siempre tomar en cuenta. Bueno, pues explíquenos ahora, ya hemos visto diferentes tecnologías de producción de fresa. A su entender, ¿cuál es la más eficiente, la más productiva? ¿En cuál le va mejor? Bueno, la producción más invernadero conlleva más inversión con las estructuras, pero en cuanto a la producción, porque tú puedes manejar más volúmenes de planta, también concentra dentro del invernadero la cantidad de CO2, y eso te indica más producción. También filtra los rayos solares, que no son beneficiosos para la planta, porque hay varios tipos de rayos solares. Hay rayos solares que la planta lo absorben bien, que hacen que la planta haga su reacción de fotosíntesis y la conversión de la fotosíntesis que se hace de noche, que es la producción, donde se producen todos los materiales, todos los aminoácidos, todas las vitaminas, y hay unas enzimas que trabajan. Es decir, que el plástico, la estructura tiene mucho beneficio, y sabemos también que cuando nos vamos al microtúnel, lo que estamos haciendo es cubriendo más áreas con la misma cantidad de dinero que estamos haciendo con una estructura como esta. O sea, una estructura como esta, su Mercedes-Benz, es un carro europeo que también te funciona. Lo que estamos viendo es que, dependiendo de las posibilidades de inversión que tenga la gente, puede ser que la estructura de invernadero sea mucho más beneficiosa en términos de largo plazo, porque como es una inversión fija, pero se va a mantener por muchos años, la productividad aumenta y entonces puede irle mejor. Ahora, si no hay muchos recursos para invertir, sería entonces otro sistema de microtúneles o campo abierto. Bien, para finalizar este contacto con el ingeniero Tomás Villamán, que como ustedes han visto, es una persona que conoce profundamente las técnicas del cultivo de fresa, se sabe todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología de este producto. Nosotros quisiéramos que usted nos diga, en términos de mercado, cómo está funcionando la cosa, porque sabemos que, además de usted, hay otros productores en la zona, pero también sabemos que toda esta fresa se va a los mercados nacionales, no sabemos si en alguna parte ella se exporta, creo que hay una cierta importación de fresa en cierta época del año, pero usted conoce todo eso y puede explicarle a los amigos televidentes. Sí, el mercado de fresa de República Dominicana es un mercado, tiene sus características, vamos a decir, nosotros suplimos varios productores de los más grandes a los supermercados, los que se encargan de distribuirla. Entonces, hay un mercado que es el mercado de congeladas, la fresa que se procesa para jugo, para yogur, para helados, hay un mercado también para otro tipo de consumo de la industria también, Pero toda la fresa que se cultiva en la República Dominicana se está consumiendo en el país. Sí, básicamente sí, nosotros, la fresa es un cultivo, por lo menos se produce en muchas partes del mundo, entonces, los nichos de mercado que hay, que los precios de la fresa son competitivos, ¿verdad?, para nosotros, están en una época donde nadie produce casi fresa en el mundo, incluyendo nosotros, aquí nos baja la producción. ¿En verano, verdad? Sí, más o menos desde noviembre hasta octubre, noviembre, diciembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es la época que baja más la fresa, y no hay fresa, no hay mucha fresa en toda parte del mundo, entonces ahí se vende más la congelada, se mantiene uno, con la técnica que tenemos, lo que queremos es, porque nosotros como empresa, tenemos dos áreas de producción, tenemos una área de producción aquí en Constanza, a 1.200 metros, y tenemos una área de producción en Valle Nuevo, a 2.200 metros, 2.300 metros, que eso nos garantiza a nosotros, tener fresas en esa época, que no hay fresas aquí en Constanza, que es desde julio, desde julio hasta diciembre. Sería bueno saber, además de la fresa que producen ustedes como compañía, como programa, usted conoce la productividad nacional de fresa, o la producción total de fresa del país, más o menos, ¿por dónde anda? El país tiene que andar cerca de los 5 millones de libras de fresa actualmente, el mercado está concentrado en dos empresas grandes, productoras de fresas, somos nosotros y otra empresa, y después están los otros productores, que son productores más pequeños, pero que también son parte de la producción, vamos a decir que nosotros producimos más de la mitad de la producción. Bueno, ingeniero Villamán, sabemos también que ustedes aprovechan aquí todos los residuos vegetales que producen y lo convierten en abono. A mí me gustaría que usted le explicara eso a nuestro televidente, para que ellos vean que en gran parte las fresas que ustedes mercadean en la República Africana, prácticamente tienen una base orgánica. Básicamente, pensamos en el término de la sostenibilidad del suelo. Es un medio que tiene muchos componentes, que ayudan a la decomposición, a la disponibilidad, los alimentos que la planta toma del suelo, y a la estructura del suelo. Eso es un compromiso para nosotros. O sea, nosotros le devolvemos al suelo el carbono que necesita, como alimento a esos microorganismos, con lo cual nosotros, aquí en el Valle de Constanza, recogemos los desechos de nuestras propias fresas, los desechos de todos los cultivos que tenemos alrededor, los desechos que el ayuntamiento corta, árboles y eso, nos los trae también. Nosotros tenemos una máquina donde los trituramos. Entonces, a partir de eso, traemos estiércol, ya sea de vaca o gallinaza, para incorporarlo con esa materia orgánica, y entonces le agregamos una fórmula que tenemos, que nos la suministró los japoneses a través del bocachi, que lleva harina de maíz, harina de pescado, leche, melaza, levadura para fermentar. Entonces, hacemos un líquido especial a una dosis específica. Con eso con nosotros irrigamos el medio para hacer el compost. Entonces, ese compost tiene que llegar a cierta temperatura. Tenemos un termómetro especial que lo vamos monitoreando y no se debe pasar de ahí, de esa temperatura. Entonces, se voltea y vuelve y se moja. Y se dura cinco semanas en eso hasta lograr un producto terminado. O sea, esa es la nutrición básica del sistema de producción de fresas de ustedes. ¿No le incorporan otro tipo de abonos? No, no usamos abono presiembra, por ejemplo, porque el abono orgánico que se incorpora al suelo tiene ya elementos, le da vida al suelo. Entonces, tenemos un fertirriego semanal que sabemos la cantidad de nitrógeno que se come la fresa en una semana. Y a partir de ahí, nosotros hacemos una fórmula especial donde tiene algunos elementos como nitrato de amonio, sulfato de amonio, nitrato de magnesio, nitrato de potasio, algunos de esos y elementos menores a una dosis baja para mantener, eso es como quien dice, para mantener un poco el alimento. Vamos a decir que como es un cultivo intensivo que produce mucha fruta y eso, tenemos que mantener más o menos una dieta balanceada. Bien, agradecemos al ingeniero Tomás Villamán la bienvenida que nos ha dado aquí en Constanza y las facilidades que nos ha dado también para que podamos grabar este programa en su empresa. Y le agradecemos mucho a usted, esperamos que tenga éxito en toda la producción de fresas aquí y que el mercado sea cada vez mejor para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.